Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Santos Laguna dio a conocer el uniforme que portarán sus porteros para el torneo guardián en 2020 dentro de la Liga MX. El club albiverde publicó en sus redes sociales las playeras, luciéndolas sus tres guardametas, Gibran Lahut, Carlos Acevedo y Héctor Holguín. Desde los tres palos nuestros guardametas impondrán respeto al portar estas armaduras, se lee en la publicación con la que presentaron las tres camisetas. Los colores bases de las playeras son azul, verde, limón y gris, con un difuminado y pequeñas líneas verticales en una tonalidad más oscura. Además de la S que aparece en el escudo del club sublimado, los patrocinadores se mantienen en un solo tono. Santos Laguna se estrenará en el torneo el próximo 25 de julio, cuando enfrenta en la ciudad universitaria la máquina celeste del Cruz Azul. Gracias por ver el video.